Bien, ahora sí, pasemos al tema de las superficies. Recuerden que tenemos que estar en la pestaña de Prospector. En la pestaña de Prospector ya me aparece la información y ahora lo que yo quiero hacer es una superficie a partir de estos puntos. Realmente aquí nunca hemos visto la configuración de las unidades. Si yo veo las unidades de AutoCAD, me indica que están metros. Realmente yo puedo validarlo usando el comando de distancia entre un punto y otro. Me indica que hay 47 metros, 118 metros, 133 metros. Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a crear una superficie. Tenemos esta sección donde se indica la creación de superficies. La creación de superficies la vamos a ver de la siguiente manera. Puede ser aquí, puede ser el comando corto, clic derecho, Create Surface. Me aparece la misma información. Estamos todos aquí. Bien. Entonces, yo elijo de los tipos de superficie que se pueden generar. Tin Surface, Grid Surface, Grid Volume Surface y Tin Volume Surface. Prácticamente, la diferencia es, Tin me va a trabajar con triangulaciones. Imagínense que son triángulos. Sí, me va a trabajar con puras triangulaciones. Dentro del programa. Entonces, todo esto van a ser triángulos. Todo. Todos los puntos van a ser esos triángulos. Va a estar haciendo eso. Grid me trabajaría como una rejilla. Como algo así. Por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estaríamos trabajando de esta forma. Entonces, todo esto, todos los elementos que crucen, van a ser las rejillas. Lo estaría trabajando con puros puntos, ¿no? Igual pude haberlo hecho así. Sí. Voy a estar trabajando con rejillas de puntos, ¿de acuerdo? Donde se crucen con una rejilla, una cuadrícula. Y lo mismo, pero para volumen. Y aquí lo que quiero ahorita es la superficie. Le colocamos un nombre. Esto va a ser... Y una descripción, si ustedes quieren. Y después me pide que le indique el estilo de las curvas de nivel. Y tenemos varias configuraciones que puedo estar utilizando. Lo veremos a detalle. Sí, actualmente yo le voy a dejar la que está. Curvas de nivel 1 y 5. Tonos grises o tonos de diseño. Tonos gris. ¿Estamos todos ahí? Por default, automáticamente me genera. Me dice, ok, esto es, se va a ir al layer de C topografía o C topo. Esto ya está trabajando con una convención internacional. Si yo doy clic donde dice layers, puedo ver que esto lo puedo cambiar. Me indica cuál es el sufijo, prefijo o no le quiero indicar nada. Y automáticamente me dice, bueno, esa es la topografía de la superficie 1. Entonces ya me empieza a generar una clasificación de layers para que ustedes no se metan a generar layers. Si ustedes quieren generar layers, pueden entrar aquí y cambiarlos. Ya viene un estándar que ustedes pueden cambiar si no les gusta. Si, si ya estamos todos ahí, le damos clic en ok. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Si, se genera aquí un elemento que antes no teníamos, que me aparece un signo de más en el prospector. Y en el prospector ya hay una carpeta que dice el nombre que ustedes colocaron a su superficie. ¿Sí lo ven? Ya vamos a terminar. Y después despliego la definición. Todo está en blanco, no hay absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando creamos una superficie? Prácticamente es, todo lo que estemos creando se va al prospector y ahí tengo yo mi información. Me dice, ok, ya creaste la carpeta con el nombre de superficie 1. Solamente te falta definirla. Ya me dijiste que ya tiene un nombre y que se llama superficie 1. Pero ahora falta que la definas a través de boundaries, break lines, curvas de nivel, archivos de imágenes, archivos de objetos de AutoCAD, editarla, un archivo de puntos, un grupo de puntos, un levantamiento de campo, un levantamiento de campo en base a figuras. Entonces, yo tengo que definirla de alguna forma. Ya tengo los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con un grupo de puntos. Porque ese grupo de puntos lo hicimos aquí adentro en AutoCAD. Entonces, vamos a seleccionar la opción de Point Groups y vamos a darle clic derecho, Agregar. Y les va a aparecer esta pantalla. Bien, seleccionamos la única opción que hay ya que no hemos trabajado ningún otro archivo de puntos ni hemos trabajado grupos de puntos. Entonces, me dice, todo está en un solo, en una sola carpeta. Cuando ustedes seleccionaron la información en Points, nos aparece acá abajo todas las listas de puntos que hay. No está clasificada. Entonces, aquí yo le indico, quiero trabajar al Points y le damos clic en OK. Y al momento de hacer clic en OK, les va a generar una superficie. Point Groups, clic derecho, ¿no te abre este recuadro? Clic derecho. Clic derecho, Agregar. Sí, porque la otra opción es Refresh. Y ahorita no tienes nada. ¿Sí les apareció esta información? Bueno, cada quien hizo una superficie diferente con n número de puntos. La superficie, ¿qué es para ustedes? ¿Una superficie es algo plano? ¿Una superficie es algo que parece plano porque está en 2D, pero tiene elevaciones. Es una sábana, digamos. Un área. ¿Y qué más? Ok. Si fuera un área, sería una superficie 2D. Sí, es como yo hago esto. Yo hago un rectángulo y eso es una superficie en 2D. Pero si yo le agrego un punto en el centro, que tiene una elevación. Y estos serán 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y este es 1? ¿Por qué agarro desde afuera como superficie si puede ser agarra el punto 0 en el centro? ¿Es parte del perímetro? ¿Qué es lo que puede ser? Ok, esto es 3D. Si yo agrego un punto más, punto de forma manual, en el centro, lo va a tomar como una elevación. ¿Yo tomo la elevación? Sí. ¿Y lo siguiente? ¿O sea, por qué reconoce lo de afuera como perímetro? ¿Y el del período también puede ser una curva que haga para salir? Sí, tendrían que hacer precisamente cuál es su vértice poligonal. Tendría que hacer una vértice poligonal porque el levantamiento del programa entiende que tiene que buscar todos los puntos para poder hacer una team line, una superficie a partir de triángulos. ¿Pero en el centro, 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 ¿toma todos los puntos más afuera? Toma todos los puntos que eligió del proyecto. Todos. Sí, el programa no va a entender lo siguiente. Si yo tengo mi superficie y mi superficie realmente va así, el programa no va a entender jamás que aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún punto. ¿Hala previsto dos puntos? Ok, bien. O sea, que no sé, pero no quiero decir que sea más y también que sea una curva, sea tan justo, pero ¿por qué dejó los puntos? Sí, entiendo. Aquí, por ejemplo, si yo no tuviera un punto, bueno, ¿qué vamos a empezar a ver? Si esto no realmente no va, yo tengo que editar la superficie, porque el programa no piensa. Entonces yo lo que tengo que hacer es, esto no lo voy a tener. Y lo que hago es precisamente editar la superficie, porque ese elemento no va ahí. ¿Se me explico? Si yo no tengo una vértice poligonal, el programa no va a saber cuál es. Entonces yo lo puedo definir y más adelante veremos cómo trabajamos los boundaries para delimitar la superficie. Bien. Atendiendo el tema, vamos a ver las propiedades de la superficie. Seleccionamos la superficie y nos aparece en el ribbon una sección en verde y vamos a entrar a ver las propiedades de la superficie. Surface Properties. Y tenemos que cada punto tiene una elevación distinta. 0, 10, 0, menos 2 metros, menos 50. Y vamos a ver sus estadísticas. Vamos a encontrar, precisamente en la parte de extendido, tenemos una superficie en 2D y una superficie en 3D. Tenemos dos superficies. O una superficie plana a la vista, viéndolo desde una parte superior y una diferente en el área. En 3D. Digamos que en 2D nada más tenemos esto. ¿Ese valor es el que acabo de hacer usted? Sí. ¿O sea, que son iguales? No son iguales. Aquí nos está mostrando una diferencia. Ah, no, no, ok. Sí, si yo esto ya lo veo en la parte 3D, activo el Object Viewer, entonces tengo en 2D, sí tengo una superficie así, pero en 3D tengo una superficie que ocupa un espacio diferente. Es como una sábana o como un plano colocado sobre algún objeto sólido. No sé cómo sabe que va dentro de la primera parte del concepto para el área. Exacto, el programa no sabe eso. Si yo quiero que el programa lo sepa, se lo tengo que indicar. Se lo tengo que indicar cuál sería, dónde voy a trabajar, que voy a decir, ah, quiero trabajar por aquí, y esto no va, y voy a hacer esto, 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 esto y esto. Entonces yo tengo que editar esto porque el programa eso no lo entiende. Y si yo muestro las propiedades del elemento y muestro también que me ponga los triángulos, aquí es donde yo tendría que entrar a editar. ¿Cómo está trabajando el programa la edición de los triángulos? Obviamente aquí esto es un ejemplo muy burdo, pero yo tendría que definir cuál es la longitud máxima entre triangulación. Y eso yo lo puedo ver en las propiedades, directamente en la parte de estadísticas, y veo el máximo triángulo, el área máxima, es de 1800 metros cuadrados. Eso es poco veraz. En 1800 metros puedo tener mucha variación en la superficie. Y aquí puedo definir cuál es el triángulo mínimo, tiene 35 metros de un lado, y el máximo tiene 80. O sea, está muy grande. Entonces aquí puedo empezar a determinar la precisión de mi superficie para poder trabajar esos lineamientos o esos linderos que voy a estar utilizando. ¿Sí queda nada más claro?